La llegada de visitantes a la zona libre de Belice va lento. Los mototaxistas, afiliados a la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina Croc, afirman que a pesar de haber iniciado el periodo vacacional, la actividad se mantiene por debajo del 50%. Tenemos 42 motos ahorita que estamos aquí afuera para dar el servicio. Está empezando a incrementar un poco, ahorita las aguas y las salidas han detenido un poco, pero sí se ha visto cómo está incrementando un poquito. Pues tenemos una tarifa, son 20 pesos por persona para poderlos meter y llevarlos a la zona de comercio. Alfredo Escobar, integrante del gremio, dijo que mantienen sus tarifas y en días comunes apenas logran transportar a un promedio de 15 personas. Puede ser unas 20 personas, 15 personas cuando está muy bajo. Pues por moto tal vez podemos llevar unas 30 personas. En años anteriores eran más de una docena de camiones de turistas nacionales los que se parqueaban en la comunidad de Subteniente López, pero hoy en día solo llegan tres o cinco, mermando la economía de todos los prestadores de servicios. Para Notivision, Rosy Dorado. ¡Gracias! ¡Gracias!